Nos encontramos muy contentos y motivados por ver que las autoridades, docentes y estudiantes se encuentren movilizados para esta quinta versión, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de ese ciclo. Me parece muy buena, muy interesante, la verdad, y me agrada mucho porque somos muchos los estudiantes que estamos ayudando en esta participación. Siempre con la intención de ayudar, papeles, periódicos, hay de todo. Esos papeles que no sirven, pues en nuestra casa, pues traerlo acá, digamos, algún periódico o algo pues va a servir para hacer algo bueno, hacer una buena calidad. Gracias.